Prácticamente el viento arrasó con esta vivienda del sector rural de Tromén, en Temuco. Hace solo días habían finalizado su construcción y justo este domingo, la familia se preparaba para habitar la vivienda. El viento dijo otra cosa, porque en cuestión de minutos se llevó la techumbre y posteriormente muros, puertas y ventanas, dejándola con severos daños. Corría mucho viento, pero nunca nos imaginamos que iba a arrasar con toda la construcción. Tiene toda su característica que puede ser un minitornado, por la dimensión del viento y la destrucción que dejó. Es una pérdida tan grande, no es poco, fuera poco y se le puso puros materiales buenos, para poder, no sé, no hay explicación para mí, no tengo nada, 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 ninguna explicación. Esta es una de las al menos 10 familias damnificadas, tras el paso de un sistema frontal que se hizo sentir con fuertes rachas de viento de más de 80 kilómetros por hora en algunas comunas de la Araucanía. Ráfagas que volaron techumbres y provocaron la caída de árboles sobre el tendido eléctrico, dejando a más de 140.000 familias sin energía. La emergencia obligó a las autoridades a decretar alerta amarilla. Hoy día, obviamente, por esta condición de afectación, se elevó la alerta a una alerta amarilla, que nos va a permitir entonces movilizar más recursos para atender a las familias, a las personas que han resultado afectadas o damnificadas según sea el caso. Va a continuar lloviendo, van a continuar vientos, pero en mucho menor intensidad, o sea, de hecho, de los 83 kilómetros, que era el máximo que marcó Villarrica, ya estamos en 25 kilómetros por hora. La caída de árboles no solo afectó el tendido eléctrico, sino que también interrumpió al menos 20 caminos y rutas. Más de 300 funcionarios de carabineros trabajaron retirando árboles y ramas para habilitar nuevamente las vías. La UNEMI nos va a enchecar material también, los carabineros están de las 3 de la mañana, evacuando a aquellas personas que han tenido algunos problemas y los han llevado al domicilio de sus familiares. Tenemos un contingente acá, como dijo la señora intendente, de 300 carabineros aquí en Temuco, pero a nivel regional, un poco más de 1.000 carabineros que están realizando estas labores también de ayuda a la comunidad. Tanto CGE en zonas urbanas como Frontel en zonas rurales doblaron sus equipos para restablecer la energía eléctrica en las viviendas afectadas. Según el último reporte, más de 50.800 clientes se mantienen sin luz eléctrica. Gracias al esfuerzo de nuestra gente, logramos ayer por lo menos lograr que el 70%, el 75% de los clientes que teníamos ayer los regulamos y es así como hoy día tenemos cerca de 30.000 clientes. Esto va variando ya, pero cerca de 30.000 clientes que nos quedan sin suministro hasta el día de hoy. Aún cuando el sistema frontal ha declinado, se mantendrán cerrados los pasos fronterizos de Pinochado e Icalma debido al viento blanco, al igual que los parques nacionales Nahuelbute y Conguillío, además de los monumentos Cerro Ñelol y Contulmo en Purén.